Karzai lanza una seria advertencia a la OTAN. Si los ataques a los civiles no cesan, será considerada una fuerza de ocupación. Dijo hoy el presidente afgano durante una rueda de prensa. Karzai se hace eco de lo que ya es un grito a voces entre la población. Su advertencia tiene presente la muerte de nueve civiles el pasado sábado en un bombardeo aéreo registrado en la provincia sureña de Helmand. La escalada de la violencia continúa. Ayer cinco personas murieron y 40 resultaron heridas por la explosión de varias bombas colocadas en un cruce urbano y cerca de una base de las fuerzas internacionales en la ciudad de Herat.